Hola, ¿cómo están? Somos las víctimas del Doctor Cerebro Show y el Chipotle, yo soy el Tuco, yo soy el Rana, saludos a todos y párganos un saludo para Tecnología Digital TV, ahí nos veremos. Nosotros como muchas bandas nos hicimos en esos lugares, en el look que fue un lugar de culto donde nacieron muchas bandas como Cafeta Cuba, como La Maldita, como nosotros, como Los Caipanes. De hecho, tenía más onda el look que Rocotitlán, ¿no? En ese momento, ya después, ya Rocotitlán como que empezó a agarrar fuerza también, ¿verdad, chicos? Bueno, primero fue el look y después ya como que el look decayó por cuestiones, no sé, administrativas o no sé qué y entonces empezó a florecer Rocotitlán y también fue semillero de muchas bandas, ¿no? Muchas bandas que después se dieron a conocer, como La Lupita, como Los Tex Tex, como los... Infinidad de bandas. Este, Cherigma. Cherigma y muchas bandas que ahí se hicieron, ¿no? Pero sí tienen un lugar dentro de la historia ya del rock, tanto el look como Rocotitlán, como el rockstock, como muchos lugares que han habido y muchos que a nosotros como músicos y como grupo nos tocó abrir, ¿no? Como un foro para el rock. En nuestros 20 años, pues siempre recorrimos muchas ciudades de toda la República y en el Distrito Federal nos tocó abrir foros nuevos y, bueno, que se abrieron, se cerraron y que ahí siguen, ¿no? Este es un disco conmemorativo de los 20 años de las víctimas que encierra totalmente el concepto que nosotros manejamos, ¿no? Como lo habíamos dicho, ataúdes, monstruos, máscaras, antorchas, fuego, explosiones y todo lo que es un espectáculo realmente de primera categoría, ¿no? Nosotros en este disco estamos festejando los 20 años y estamos mostrándole a las nuevas generaciones esto que es un producto coleccionable, ¿no? Mucha gente, ya sabes, baja las rolas de internet, ya no se preocupa por tener un disco físico y nosotros quisimos darles un plus para que la gente realmente tenga un recuerdo conmemorativo de los 20 años y del concepto de la víctima. Bueno, este prácticamente ya fue un disco fantasma porque habíamos hecho un sencillo hace dos años que fue El Cadáver del Amor junto con otro sencillo y bueno, El Cadáver del Amor fue el único que se dio a conocer varias ocasiones dijimos que ya el disco iba a salir grabamos el disco y diles qué pasó. Lo grabamos con los compañeros de Molotov en su estudio y pues ya terminamos de grabar el disco faltaba mezcla y al final los guabos, los guabas no lo respaldaron y todo el disco se fue, ¿no? Todo lo que hicimos y lo que salió en ese momento se perdió entonces este disco ya lo habíamos anunciado hacia la prensa que ya iba a tener una salida en cierta fecha y ya no sabíamos si iba a salir, ¿no? Ya al final hubo chance otra vez de volver a hacerlo y todo y lo volvimos a rehacer este disco, ¿no? Entonces ya al final decidimos ponerle fantasma por esa situación, ¿no? Y que ya era un disco fantasma de la gente porque no más lo anunciábamos, lo anunciábamos y nunca salía, ¿no? Vamos a festejar al Kiese aquí como siempre echando el grito y escuchando música mariachi, música ranchera, ¿no? Y viendo cómo descansan al planeta con los cohetes y al otro día despertando con el día gris y tono Sí, de verdad, no sea mala onda, ya cuiden el planeta Nosotros ya estamos de paso y bueno, ya vamos por aquí pero hay muchas generaciones que vienen atrás los nietos, los hijos de los nietos vamos a dejarles un planeta más limpio sobre todo a los padres que son muy inconscientes le compran cuetes a los niños y los niños, pues, no saben yo no le encuentro realmente ningún gusto a escuchar un cronido, ¿no? que te lastima tus oídos En general sería bueno que los padres y la quema de llantas, además los padres nuevos que le den una educación chida a sus hijos que no tienen razón de no maltratar animales concientizar a las nuevas generaciones para que el planeta deje de subir un poco lo que está pasando Yo creo que nosotros como grupo independiente cuando comenzamos con Tecnopal nos hicimos muy conocidos por la piratería en esa época los piratas nos caimanearon nos dieron incluso hasta un disco de reconocimiento por nuestro gran apoyo al rock y bueno, ellos vendían ellos vendían, este... pues nuestro material en todo México, ¿no? después vino la onda de las chiqueras y todo y ahora regresamos a lo mismo, a la piratería ahora es una piratería por internet que no puedes detener y que si no puedes detenerla, pues hay que unirte, ¿no? hay que tomarla como una... como un modo de promoción también, ¿no? Entonces yo creo que es importante que sí exista profundizar a... pues al rock y así ya no tienen nada ya no tienen nada pero pues... a ver cómo se hace a veces se atrevieron a matarnos de esa madre después de que vendían cosas piratas, ¿no? no, 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 pues es que el esqueleto lo escucha el disco pirata de las víctimas el esqueleto lo escuchabas en todo México y nosotros no nos metimos ni un clavo de esa producción realmente aquí tenemos... no tenemos mucho porque como verás no hay muchos muros donde colgar pero aquí tenemos varias cosas importantes y este fue un concierto que dimos en el centro de un volcán que creo que por cierto ahorita ese volcán ahorita ya está en actividad es el Pululagua de Quito, Ecuador se llamó Rob desde el volcán y aquí estamos las víctimas de nuestro cerebro cerrando el sábado 3 el festival ahí en Ecuador tú puedes dar cuenta de todas las bandas que estuvieron, ¿no? por ahí que era el principio de todo los papatones, los papatones, los papatones, los velados los papatones, los papatones cuando todavía esto no estaba tan grande en la música que no era la música que no era la música esto por ejemplo es Rock al Parque de Colombia como te habíamos comentado este es el festival de Rock al Parque y también lo estamos cerrando ahí un viernes me parece esto más que ahí sí está muy chiquito por el Retila Road Awards es como, fuimos catalogados como el mejor concierto en vivo en Los Ángeles en el Palace de Hollywood ahí dice en el Palace, el mejor concierto en vivo de hecho, este toquín estuvo bien interesante porque tocamos con los Red Hunts y The Purpers bueno, tenemos bastantes reconocimientos que ahorita pues no los tenemos aquí colgados los tenemos guardados de hecho este fue el primer póster del disco, ¿no? el primer disco víctimas que el mejor cerebro y fue el éxito en Esqueleto con Sergio y el Armando y fue el primer disco que sacamos con Amy Capitol y fue un pedacito de historia también vamos a ver el estudio donde se han gestado donde se ha dado ahí hay otra generación ya de los microchipos bueno, pues todos aquí por desgracia o buena suerte todos ya son músicos y todos mis chavos los más chicos tienen sus bandas ahorita está ensayando una banda que se llama Holograma que es de mis chavos, el más chico de todos y tiene su banda que ya también está despegando es de mis chavos, el más chico de todos muy chico que no stata el estudio montado, aquí tenemos la consola, la tengo tapada porque hay mucho polvo, ahorita está así como en espera del siguiente material que vamos a trabajar, pero aquí tengo el estudio montado, todo está funcionando y tengo puro equipo que realmente es análogo y lo voy a prender para que vean que realmente funciona. ¡Gracias!